Como ejemplos de fidelidad, consagración, disciplina y enseñanzas, calificó el primer secretario del partido en Camagüey, Julio César García Rodríguez, a Ana Hernández Mur y José Castello González, dos cuadros de la revolución cuyo desempeño y trayectoria en tierra agramontina los hace merecedores hoy de la condición de hijos ilustres. Por acuerdo de la Asamblea Provincial del Poder Popular, se entrega este reconocimiento a quienes como la fiscal de más de 30 años, Ana Hernández Mur, se desempeñó por más de una década como fiscal jefa provincial. Méritos similares ha acumulado el ingeniero mecánico José Castelló. Desde 1994 y hasta la actualidad, fungió como delegado del SIGMA en Camagüey. Anteriormente fue profesor y decano universitario. Si algún mérito existe, es de las personas que nos han acompañado durante todos estos años y de la familia, que ha sabido ser capaz de suplirnos en los momentos más difíciles y poder seguir adelante. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.